Nosotros pertenecemos, somos una delegación dentro del centro de Santa Fe y hoy nos sumamos junto con el centro a la campaña solidaria por nuestros hermanos correntinos. Bueno, ¿en qué consiste principalmente la idea y cómo la van a poner en práctica aquí en San Carlos? Bueno, la idea surgió el martes después de una reunión donde se decidió participar y hacer una colecta amplia, porque la verdad que hay gente que ha perdido absolutamente todo. Y bueno, nosotros desde acá nos hemos sumado los tres veteranos de Guerra de San Carlos a este trabajo, que bueno, después será trasladar también lo recolectado hacia la ciudad de Santa Fe para que sea mandado en un transporte a Corrientes. En cuanto a las donaciones que puede efectuar la gente, ¿hay algún pedido especial o qué es precisamente para hacer lo que van a estar recolectando? La idea era agua, alimentos, ropa, útiles escolares, todo lo que la gente pueda donar en buen estado, obviamente, para esta gente, estos hermanos correntinos que han perdido absolutamente todo. Claro, porque hablábamos fuera del micrófono acerca de si tenían idea política la mayor necesidad que tenían, ¿no? Y me decías, hubo gente que ha perdido toda su casa, o sea que desde útiles escolares hasta comida, alimentos, colchones, sábanas, ropa, calzado, bueno, todo lo que puedan donar en buen estado será bienvenido. Exactamente. Ya nosotros con el centro, si bien en su momento no se hizo público, pero bueno, nosotros hemos trabajado con Santa Fe, cuando fue la inundación de Santa Fe misma, allá por el fatídico 2003. Y bueno, después en las diferentes ocasiones para Chaco, siempre se trabaja solidariamente, es una manera de devolver al pueblo lo que el pueblo dio hace 40 años. Bueno, Marcelo, hablábamos acerca del tiempo, me decís, todavía no está estipulada una fecha límite, así que a partir de hoy ya la gente puede hacer sus donaciones por un tiempo indeterminado. Exactamente, veremos la duración, va a ser mientras podamos recibir donaciones y mientras también tengamos, desde que me avisen de Santa Fe, bueno, el último camión va a salir tal día, bueno, ahí estaremos comunicando a la gente para parar la colecta. ¿Cuál es el lugar aquí en San Carlos en el que se van a estar recolectando las donaciones para que la gente pueda acercarlas? Bueno, en un primer momento va a ser en mi domicilio, que es Moreno 2314, en frente a lo que era la vieja ladrillería Bertaina, del pavimento 10 metros sobre Moreno, Moreno y Estanislao López, y tenemos también el ofrecimiento desde la vecinal de las instalaciones, si es que en algún momento, y ojalá así sea, no supera la cantidad, el volumen de donaciones para poder ponerlo ahí, para después trasladarlo a Santa Fe. Bueno, San Carlos siempre se caracterizó por ser una comunidad solidaria y que ante estas situaciones se suma a las campañas, y esperemos que esta no sea la excepción. No creo que sea la excepción, y bueno, más allá de San Carlos, que es solidario, toda esta colecta de Santiago Maratea nos ha demostrado que el argentino es solidario. Tal cual. Así que bueno, está planteado el desafío para los carlinos de donar para los hermanos correntinos, y bueno, esta vez nos tocó a nosotros poner el hombro para poder hacerlo. No sé si también ustedes, más allá de que estamos dentro de la misma localidad, pero un poco más alejados, digamos las dos puntas, si ustedes quieren ser un centro de recolección, de donaciones, estaría perfecto para que la gente por ahí no tenga que cruzar toda la ciudad. Sí, sí que lo pueden dejar. Sería cuestión de que bueno, ustedes después lo hablen y lo planteen. Sí, sí, cómo no, para poder coordinar también después en cuestiones de espacio y poder de última acercarnos hasta allá. Así que bueno, los tres veteranos de guerra a disposición de la comunidad en ayuda de corrientes.